Noticiero El Vigilante Se reporta Balacera, nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. Matan al conductor de un vehículo en La Reformita. Automovilista fue asesinado a balazos por desconocidos en la 5ª avenida y 14 calle del barrio La Reformita, zona 12. Hasta el momento se desconoce si fue un intento de asalto, robo de vehículo o un ataque directo. Los bandereros municipales y Policía Nacional Civil han acordonado la escena esperando al Ministerio Público. En las unidades, el personal le encontró en el interior de un vehículo marca Mazda y color gris con placas particulares 064-LX. A un hombre de aproximadamente 50 años de edad, él se encuentra en el lado del conductor con varias corporaciones de proyectil y arma de fuego que desconocidos le acertaron. Hasta el momento el móvil se desconoce. En promociones digitales con el apoyo de la productora Proesamer, podemos promocionar sus productos realizando audiovisuales para la web, ya que contamos con un medio de difusión de más de 2 millones de seguidores. Llámanos o escríbenos al 33 65 72 24.